34 minutos y recordarán ustedes que ayer cuando se abrieron líneas telefónicas la primera llamada que se recibió fue de una angustiada madre solicitando ayuda para ubicar una faja que necesita con urgencia a su hijo. Bueno, además de obtener la información, otro televidente llamó desde Estados Unidos para hacer la donación de esta faja y queremos agradecer a Oscar Solorzano, nuestro compatriota que sin pensarlo dos veces se solidarizó con esta madre abnegada Maribel Ávila, que nos acompaña, porque ya ayer de un solo él nos mandó el dinero, me dijo, se es en hora del almuerzo, yo se lo pongo, le mandó 10.500 lempiras, fuimos en la tarde a comprarle la faja, aquí está, la faja nos costó con el descuento que se le dio a HCH 9.500 lempiras. No aplican para este tipo de aparatos, que voy a investigar por qué, no aplican para este tipo de aparatos la tercera edad. La tercera edad. Sí, y nadie está, excepto de sufrir un accidente. Sí, sí, no, porque unos artículos sí y otros no, pero aquí hicimos el trámite y no aplica a la tercera edad, pero sí hicieron un descuento. Sí, de mil lempiras, de mil lempiras. Entonces, aquí está Doña Maribel. ¿Venga el aparato? Esta es, ¿verdad? La faja que ocupa su hijo con urgencia, tuvo un accidente, nos decía usted, y él la está necesitando. 9.500 lempiras, aquí están los mil lempiras también. Pero nadie nos hacía. Y aquí, aquí están los mil lempiras, que sobraron porque don Oscar Solorzano desde Nueva York, dice que es fiel televidente con su esposa de HCH, le mandaron los 10.500, y aquí está la faja para su hijo, para que usted ya se la pueda entregar al médico y que puedan ya colocársela. Bueno, en esta mañana yo le doy gracias al Señor por estar en este lugar. Y pues, eso es un milagro, porque yo me vi atribulada y yo dije, yo voy a llamar a don Eduardo Acesia. Ellos ponen el número en pantalla y le digo a mi hijo, ayúdeme a copiar los números de ellos. Apure y se agarre lápiz y papel. Y yo les agradezco. La atención fue inmediata. A la persona que Dios usó para esta faja, que el Señor le bendiga, le multiplique y le devuelva. Y don Eduardo, fiel televidente de ustedes. Muchas gracias. Que Dios les bendiga a todos. No se le olvide nunca que todo lo planifica. Dios. Dios. Es cuando Él permite. Es cuando Él permite. Fue la primera llamada que cayó. El televidente que llamó nos decía ayer, yo dije que si me caía la llamada yo iba a donar. Y él fue no oidor. La gente que solo oye la necesidad de otro. Fue hacedor. Él fue hacedor. Y yo he llamado, en otras ocasiones he llamado para participar, para felicitarlos. Y yo le decía al Señor ayer, nunca me cae, hoy me va a caer. Y fue la primera. Y estaba, recuerde, por el tema. Bendito Dios. La planta telefónica estaba llena, llena. Porque era para ver si querían militares en las calles. Y fue la primera comunicación. Y recalcó. ¿No fue la jornada? No. Fue ayer para ver si querían militares en las calles. Y la primer llamada que cae es la de ella. Y diría a don Eduardo que dijo, sí o no. Y yo, don Eduardo, yo le voy a cambiar el tema. Pero Dios le dijo que sí, pues. Sí. Y el Señor dijo, yo prometí a Dios que si me caía la llamada yo le iba a dar la ayuda. Pues, gloria a Dios por eso. Dios es el que obra. Así que. Y Dios le bendiga. No, gracias a usted por la confianza en HCH. Él es el que hace al final las cosas. Él es el que toca corazones. Ahora le puede llevar la faja a su hijo para que se la pongan. Y esperamos una pronta recuperación para su hijo, doña Maribel. Gracias. Dios le bendiga. Bueno, aquí está su faja. Bendiciones también para usted. Gracias a HCH que hace posible estos casos y a Dios que lo permite. Qué bendición. Venga, doña Maribel. Llévese esta faja inmediatamente al seguro a donde están. Y destacamos que qué buena madre, porque tempranito se vino para HCH a traer la faja. Es que lo ocupa. Esa la necesita. Una vez que el hijo se ponga esta faja, comienza a recuperarse. Sí. Comienza a recuperarse. Sí, él la necesita. Por eso vine ahorita temprano. Bueno, llévese, doña Maribel. No la pasamos más. Muchas gracias. A esta hora de la mañana son.